Muy buenas, desde hoy jueves y durante todo el fin de semana continuamos con las lunas de legaleo. Hoy podemos disfrutar de la película Flash. Mañana viernes podremos disfrutar del espectáculo de los celtas cortos. Y el sábado tendremos al gran Kiki Morente en las lunas de legaleo. Y os invito a todos a que paséis allí un magnífico rato. El domingo hemos trasladado la celebración que se iba a hacer, el espectáculo infantil, para el miércoles de la semana que viene. Este año se mete en la final de la Eurocopa, después de ganar su sexto partido, con un esfuerzo extraordinario, con un talento, un coraje y una personalidad que nos está enganchando a todos. Y el motivo no es otro de que nos vamos a juntar aquí en la Plaza de Mayor a apoyar todos a la selección española. Nos jugamos el campeonato de Europa y tienen que sentir nuestro aliento desde aquí, desde Leganés. Desde las 8 de la tarde, este próximo domingo, disfrutaremos con animación y del partido. Os invito a todos a que vengáis a disfrutar con la familia y con los amigos.